La 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 No hay nadie como tú, eres única entre tanta gente No hay nadie como tú, tu cariño es algo tan diferente Cuando me besas y me abrazas, toda expectativa sobrepasas Una noche contigo es lo mejor que me ha pasado, yo te lo digo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, toda mi vida has llegado a iluminar Si tan solo pudiera explicar, esta canción de amor es lo mejor que te puedo entregar Escúchame, es que no hay nadie, nadie, nadie como tú Una mirada tuya, hasta para saber que este sentimiento no ha de terminar Me hundo en tu pecho, y soy de nuevo el niño que de ti nunca querrás separar No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, eres única entre tanta gente No hay nadie como tú, tu cariño es algo tan tan diferente Aceptas mis defectos y me quieres tal y cual como soy Vamos por camino correcto y es por eso que toda mi atención te doy No hay nadie como tú, toda mi vida has llegado a iluminar Si tan solo pudiera explicar, esta canción de amor es lo mejor que te puedo entregar Escúchame, es que no hay nadie, nadie, nadie como tú Todas mis emociones son reflejo de tu amor sin condiciones Lo que me hace sentir, está muy lejos de toda clase de comparación Nadie como tú No hay nadie como tú